Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Lata, a este nuevo unboxing o lo que es lo mismo, un niño con bigote abriendo juguetes letales. Ya vieron en el título de qué se trata, en esta ocasión tenemos una nueva espada, esta espada es de importación, la hicieron en Toledo, España. ¡Saludos, tíos! Es de esta marca que se llama Marto Toledo y se especializan en civilizaciones ancestrales, sobre todo en cuestiones de héroes y de armas. Sin más preámbulo, pasemos a este unboxing para que ustedes lo disfruten. Esta espada, como muchas de los props y de las armas que muchas veces les presento por acá, pues tiene mucha, mucha historia. Cada cosa que me voy topando, que me van regalando, que voy adquiriendo, pues tiene una historia que significa bastante para mí. Ya se han hecho películas acerca de esta figura histórica. Les estoy hablando de lo que ya vieron en el título, Alejandro Magno. Cuando era adolescente, pues todavía, ¿no? Tenía cualquier cantidad de cosas pegadas en mi pared. Primeras planas, pósters, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las figuras que siempre admiré, que tenía de punto de referencia, porque yo aprendí en algún momento de la vida que siempre hay que compararte con los más grandes para poderle tirar mucho más lejos. Si le tiras a las estrellas, pues lo más jodido que vas a llegar es al cielo. Entonces, tomando en cuenta eso, una de las figuras históricas que más me llamó la atención siempre fue Alejandro Magno. Alejandro Magno había conquistado a los 23 años todo el mundo conocido por el hombre hasta ese momento. A los 23 años. Yo tenía en esa época como 20. Y decía, madre, me faltan tres para lograr lo de Alejandro Magno. Lo lograré. No lo logré, pero estoy aquí enfrente de ustedes. ¿Qué suficiente recompensa de estos últimos años? Ahorita les voy a enseñar la espada. Nada, déjame, les enseño otras cositas que traen. Es el certificado de calidad y de origen por parte, digamos que de la marca que fabrica esta espada. Y este simplemente es un manual acerca, bueno, lo mismo, de todas las espadas que tienen estos brothers. Están muy cañones, güey. Bueno, también venden estas madres armaduras completas y también algunas asiáticas. Están cabronas, pero bueno. De este lado tenemos un escudo que te hace el super paro que ya lo hemos platicado en otras ocasiones de las opciones que tienes para colgarlas en tu cuarto, en tu oficina o donde tú quieras, donde las quieras tener de colección. Pero algunos te ponen escudos. Y bueno, este escudo, fíjate, que no me encantó, ¿eh? Como que salta. O sea, está aquí los héroes y civilizaciones te ponen el mapa del mundo. Y algunas fotografías, pues como supongo que es como de Roma y de algunas otras civilizaciones. Supongo que esos son los reyes católicos. No sé, no me encantó el hecho de que esté así como fotografías. No sé, está extraño. Y aquí está el certificado de autenticidad para que sepas que es bueno, ¿no? Tiene un sello y tiene una firma. Y ya con eso dices, ay cabrón. ¿De quién es la firma? ¿Quién sabe? Pero dices, ay cabrón. Martos certifica que esta exclusiva espada es la reproducción limitada número, pero dice que ahí son 1500 unidades solamente. Del modelo creado y realizado por nuestros artistas y nuestros artesanos de reconocido prestigio nacional e internacional en Toledo, España. Bueno, pues solamente se hicieron 1500 piezas de parte de la espada de Alejandro Magno. Me encanta, me encanta que le echen ganitas a... Esto era, ¿cómo le podemos decir? ¿Qué comparación podríamos darle con algún utensilio de hoy en día que te ha dado tanta personalidad? ¿Como un carro? Porque no importa el carro que tengas. No importa si tienes un carrazo o uno más jodidón. Depende el presupuesto de cada quien, ¿sabe? Si se compra uno más tosco o más compacto. Habla como de la personalidad. Y bueno, en las diferentes épocas y en las diferentes culturas, pues eso hablaba de la personalidad de cada uno de los que la portaba. Esto le estoy hablando de un rey. Alejandro Magno, que era un conquistador empedernido. Hay una película con Colin Farrell que lo hace muy bien. También sale de su mamá, esta Angelina Jolie. Habla sobre sus preferencias sexuales, sobre su relación con su mamá, sobre por qué quería conquistar tanta cosa, sobre cómo hizo algunas estrategias para tener aliados. En esa época se usaba que a lo mejor iba a África a conquistar una nación y pues en lugar de conquistarla como tal para hacerla pedazos, hacía ese país o esa región su amigo a través de casarse con la hija del rey. Y entonces pues ya forma parte de la familia y entonces ya no son enemigos ni conquistados, sino son familia. Entonces el punto es que Alejandro Magno se agandalló y llegó a conquistar todo el mundo conocido. Aquí tiene esto que es como un tapón de seguridad para que no te vas a clavar un vidrio literalmente. Y aquí sí aparece. Este detalle está muy chingón. Ahorita seguramente en edición se los vamos a poner, pero aquí dice exactamente el número de serie. Es la número 416 de 1500 espadas que se hicieron, que se manufacturaron. Aquí aparece diferentes símbolos que retrataban en gran parte la cultura y las raíces que tenía Alejandro Magno en aquella época. Y bueno, el mango es una joya, güey. Supongo que debe ser como bronce. Estas pues obviamente son Swarovskis o algo así. No, creo que sean gemas, ¿verdad? Todo esto está grabado, no son calcomanías. Esta sí es un poco más calcomanía, aunque tiene como relieve. Pero en esta parte pues tiene como más detalle, porque sí está como tallado. Esta zona es como si fuera como marfil y está tallado los gráficos y pintado a mano con rojo. Y el león obviamente aparece en varios momentos. Aparece aquí en el mango justamente y aparece en este detalle tanto de un lado como de otro. El peso me gusta, me gusta porque si bien no es solamente ligera, que puede ser como muy delicada, pues tampoco es tan pesada para la hora de estar manejando. Estamos hablando de que esto es una réplica de una espada que sí se usó, que sí estuvo en batalla. No estamos hablando de una espada de un mundo ficticio, sino de un cuate que sí existió. Murió muy joven, murió muy joven a los 32 años. O sea, es que bueno, en esa época murían muy... Creo que se murió aparte de una estupidez así como de un catarro, güey, ¿no? A lo mejor sí. Se murían muy jóvenes, obviamente todo lo tenían que hacer en chinga, entonces por eso a los 23 años ya era el rey de todo el mundo. Y a los 32 ya estaba bien rojo y se murió. El papá de Alejandro Magno fue el que lo entrenó en las artes, digamos, militares, en las artes de combate. Y también lo mandó a clases con un tal Aristóteles en esa época. Creo que tenía buen profesor, se me hace. Alguna vez se le acusó de estar sedando a su mamá, como que lo sospechaba su papá. Pero también se dice que era homosexual. Es que como que en esa época también no existían tantos tabús, ¿no? Lo que nos mostraron en la película, por ejemplo, es que no es... O sea, sí tenía una relación muy cercana del hijo y la madre, pero pues como que era como codependiente más que algo sexual. Pero bueno, son versiones hollywoodenses y la historia nos va dictando a algunas otras cosas. Bueno, pues ahí lo tienen, muchachos. Esta es la espada de Alejandro Magno. No sé qué les parezca a ustedes. Ahí está con el certificado también de autenticidad grabado por parte de las personas que desarrollaron esta marca. Sí está bien chida. Entonces, chequen cómo se vería. Creo que esta quieren que la coleguemos así como del lado, güey. Creo que lucería más con los ganchos, ¿no? No sé. Bueno, pues ahí está. Se las quise compartir a todos ustedes. Y díganme, por favor, ¿creen que valga la pena esta espada? O no, o sí, o ustedes. Ustedes dirán, yo nada más se las quería compartir. Pásenlo chido, suscríbanse. Síganme en las redes sociales. Y nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete al canal!